Los Reyes de la Calle Los Reyes de la Calle Que estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día me olvidas Por ti yo haría que soy mala Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi colpía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te los merecía Llegués de la Calle Los Reyes de la Calle Los Reyes de la Calle Los Reyes el Mando No se si puede o son más de tu destino Único que sepamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día te olvida Por ti María, te soy mala Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi cortina Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te los merecías Los reyes de la calle Los reyes es el mar Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi cortina Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te los merecías Los reyes de la calle Los reyes es el mar Oh, oh, tú sabes Si eso te gusta Esto te encanta No, oh, 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 oh Música Música